Amigas, amigos, soy Joe Santibáñez. Mi nombre es Joe Santibáñez, soy informático, consultor SAP y también administro de la barbería. Estamos en la población Eneas-Gonel, en donde venimos a visitar a Mayra Tapia. Mayra es madre del pequeño Gabriel Álvarez de dos años con alergia alimentaria múltiple. Salimos a las calles de Conchalí para conocer la realidad de las personas mayores en plena crisis del coronavirus. Estamos aquí en la esquina de Aseje de las Miedes, con Mercurio. Nosotros seguimos acá en la feria de Avenida del Guanaco, vemos que la gente está abasteciendo, se está comprando de manera normal. Vecina, ¿qué opina de las medidas del gobierno hasta el momento? No, que lo chupen cuotas, disculpando, pero que lo chupen cuotas, desgraciado y mierda, nos tiene a puro pan, a puro té, las ollas comunes ya nos dan abasto. Necesitamos a alguien que tire para la población, que sepa la necesidad de la gente que anda en la calle, así como un yo de Santibáñez. Gracias, bueno, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de poder mostrar lo que realmente nosotros tenemos y lo que hacemos. O sea, que también sea algo sociable y algo de corazón. Gracias.